Yo pienso que es la profesión más hermosa que hay en la sociedad, la de mayor responsabilidad. Pienso que nosotros debemos aportar un granito de arena porque yo creo, como dice Gartner, que muchos de nosotros somos excelentes, no solamente porque hacemos la tarea que tenemos que hacer diariamente, sino porque nosotros como maestros nos damos a nuestros estudiantes. Nos abandonamos un poco a nosotros mismos con todas estas dificultades que hemos hablado, las dificultades del entorno, las dificultades económicas, las dificultades con las leyes, con las normas que tenemos que seguir, que a veces no son las más comprensibles, pero nos abandonamos un poco a nosotros mismos para que nuestros estudiantes, como dice la tradición, sean mejores que nosotros. Si cada uno de nuestros niños descubre a tempranas edades cuál es su talento y nosotros como profesores se lo ayudamos a desarrollar, esa es la satisfacción completa. Ver a nuestros niños, poder ir a la universidad, podernos encontrar en la calle, podernos mirar a los ojos y decirnos qué bien lo hemos hecho.